Pero mientras, ¿qué creen, comadre? Les tengo un chismesazo. A ver, tú empieza anunciándolo porque me encanta cómo le dices que esto es una bomba y todo lo que haces. Bomba. Empieza tú, mi querido. Te cedo las cámaras y los micrófonos. Adelante. Bueno, atención porque vamos a hablar de Belinda. Atención porque se sabe que Belinda es muy fuerte y muy manipuladora y muy estratega de quién está subiendo en la carrera y le molesta a Dana Paola, le molesta a la otra, le molesta a Isa González, le molesta, pero parece que ha criticado fuerte. ¿A quién, Elisa? Bueno, pues resulta que nos llegó de muy buena fuente que Dana Paola debería de tener cuidado porque esta mujer, Belinda, se la pasa revisando sus redes, que supuestamente Belinda no tiene amigas, que la única que su amiga es su corista, su publicista, Dana Paola. Que porque hace todo lo que ella dice, le habla bonito al oído. Aquí en una ocasión les dijimos que nos había llegado también una información que le pidió que quitara una fotografía de una... De Miguel Conde, ¿te acordás? Ajá, que manejaba esta Dana Paola porque se molestaba que si quería que fuera la posada tenía que quitar ese cuadro. Bueno, según lo que nos reportan es que sus únicas amigas son la maquillista, la que le compra el vestuario, la gente que le pone las uñas, que de hecho son las personas que ella cuando quiere hacer una vida social, las invita que al cine, a salir con ellas, a comer. Sí, porque le dicen que bonita que sos, te queremos. Bueno, que tiene un fuerte problema para tener amigas y que de Dana Paola inclusive le puso un apodo bien feo. A Eiza González. A Eiza González, ojo, que se la pasa también a Eiza González. Sí, a Eiza le tiene una envidia. El tiempo, pero cañón. ¿Y sabes cómo le puso? ¿Cómo? Anguila, así como queriéndole decir como guila, anguila. Eso fue lo que nos llegó de primera mano, que también supuestamente se le advierte a Eiza que tenga mucho cuidado porque le puede hacer un trabajito. ¡Epa! Sí, supuestamente de brujería, mi querido Perian, así está la cosa. Y que también en algún momento habló pestes cuando era más pequeñita y una reportera le dice que qué pensaba de su competencia Daniela Luján. Sí. Porque ya ven que también hizo una novela como cuando también salió Belinda. Y vamos a ponerles el video para recordarles qué es lo que opinó de Daniela. ¿Cómo ves tu competencia con Daniela Luján? ¿Cómo ves la telenovela? Bueno, la telenovela creo que ya se terminó y pues no sé, la verdad yo no la veo competencia, es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda, es una niña, bueno, pues es una actriz y pues es, o sea, actriz, pero no es ni cantante, ni tampoco impone una moda, ¿no? Yo la veo normal que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir. Yo creo que sí es un ejemplo porque yo quiero que chequen la vestimenta. ¿Quién te diseñó tu ropa? Alejandro Mata y mi mamá. ¿Tu mamá también diseña tu vestuario? Sí, mi mamá también, me ayuda mucho, la gorro también. Mira nada más, ¿estos qué son? Estos son como, no sé, como bolitas de ositos y también acá tenemos los ositos, que es igual a estos. Bueno, pues desde chiquilla ya andaba de viborilla y ¿qué crees? Mi querido Seriani de Dana Paola dijo que está gorda, hazme el favor. Digo, lo que pasa es que no está tan tílica como ella, que está gorda, ¿sí? Que a los hombres no les gustan las mujeres gordas y de Ninel Conde, según la fuente, nos reporta que dijo que no, que se la acaba, que de vieja no la baja, de operada, que ya se fue su tiempo, que vive de escándalos. ¿Oyla? ¡Oy! Que vive de escándalos. Entonces, así es como se expresa, Belinda, yo les voy a pedir un favor, comadrita, si ustedes están ahí en casa, ofrézcanle su amistad en las redes sociales a Belinda, díganles que ustedes pueden ser amigas, pero verdaderas amigas, no hay porristas, ¿estás de acuerdo, querido Seriani? Ahora, Elisa, yo no quiero ver, a ver, la educación de un niño, cuando Belinda empezaba la carrera, era una niña, los valores que tenía, ¿no? Para ella el valor era que ser un ejemplo como niña mexicana era que usen la ropa de valor o de marca o de cómo vestirse, ese es el valor que tenían como niña, o sea, horrible eso. Como escuchamos en el video, acuérdense, comadritas, lo que acabamos de escuchar, lo que dijo, que ella ponía modas y que las otras utilizaban ropa de Televisa. ¿Y qué? O sea, que dar moda no es, a mí igual, personalmente, la moda de Belinda tampoco que me mata, no es la super fashion total. A mí sí me gusta. Bueno, tiene su estilo, pero tampoco es la top model. Hay muchas chicas que imponen moda de verdad, pero moda, moda, moda. O sea, ella, el único valor que tiene es cómo te vestís. Esa era la comparación con otra compañera que se viste con la ropa que le da el canal, pobre. O sea, qué frívola. Feo. Y desde chiquilla. Claro. Pero mira, hay que ser positivos y más en tiempo de pandemia. Yo les invito a Quesadilla, a las comadres, a los compas que se metan en las redes sociales de Belinda Pop y le ofrezcan una sincera amistad. Díganle, como vemos que no tenés amigas, acá estoy yo. Y capaz que te acepta como amiga, qué sé yo. No, sí, sí. Porque mira, mucha gente se imagina que los artistas son, que se la pasan de fiesta en fiesta, que tienen un montón de amigos, pero tienen puro lamebota. O sea, déjenme decirles que las personas más solitarias son los artistas. Estoy de acuerdo. Ellos, por lo general, no tienen tanta vida social. Sí hacen sus reventones, pero pues es gente que en el momento, es que la gente que le gusta estar ahí también para alabarlos y eso, pero son personas bien solitarias, se los decimos, o sea, esto es real, pónganme a cualquiera y es difícil que una vez que tienen el éxito tengan verdaderos amigos. ¿Por qué? Porque se ponen así como que en un mood de que somos increíbles y si algún amigo le dice no sabes qué, no, estás regando, inmediatamente lo descompadran. Por eso, Elisa, tienen tantos problemas de alcohol, de droga, porque los amigos lo apañan al artista, incluso los hermanos, a seguir tomando, vamos a seguir tomando, sigamos, no les dicen no. Mira, Alejandro Fernández, hoy no salga porque estás borracho, no vas a salir de la casa. Oh, Pablo Montero, tú hoy basta, te encerrás en tu casa y no consumís más. No son verdaderos amigos, son séquitos que garrapatas que te sacan el dinero. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.